Presidente de la República, doctor Rafael Caldera, vamos a tratar de acercarnos un poco y por supuesto y por supuesto no es el Presidente de la República, es el Ministro de la Defensa, Tito Manlio Rincón Bravo. Ustedes pueden ver cómo el cerco periodístico y policial, por supuesto que impide tratar de conversar con el Ministro de la Defensa, sin embargo vamos a tratar de poder pulsar su opinión con respecto a este acto. Mi impresión es excelente, me parece que es un acto primero esencial y precisamente pues extremadamente necesario. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted como Ministro? No ninguna, hacer esta transición y hacerle la entrega correspondiente al General Raúl Salazar, de manera que él a partir del 2 de febrero tome el rumbo, tome el timón de esta nave. ¿Cuánto sería el llamado que hace entonces también como Ministro saliente al nuevo Presidente Hugo Chávez? No, desde ese punto de vista todo el apoyo que necesita el señor Presidente electo para que su gestión sea el beneficio para todos los venezolanos. ¿Cómo ha sido la conversación económica de que se traduce la transición? Excelente, siempre hemos tenido una relación excelente. ¿Cuál es el resultado de la conversación? Sí, también una conversación excelente también, totalmente de una transición que estoy seguro va a resultar, por un lado las Fuerzas Armadas fortalecidas y por otro pues en fortalecimiento de la gestión del Presidente Electoral. Bien, entonces muchísimas gracias al Ministro de la Defensa, Tito Manlio Rincón. Bravo, ustedes pueden ver entonces a través de nuestras imágenes la llegada ya del Ministro a la sede del Consejo Nacional Electoral. Pueden ver ustedes entonces la llegada del Ministro General de la División, Tito Manlio Rincón. En nuestras imágenes también estamos esperando por supuesto la llegada del Presidente de la República, el doctor Rafael Caldera, quien arribará ya dentro de pocos minutos a la sede del máximo organismo comisario, por supuesto, para asistir a este acto de proclamación del Presidente Elector Hugo Chávez Frías. Con la escolta de rigor que le corresponde en su condición de próximo mandatario nacional. No va a ser sino hasta el próximo 2 de febrero, como ustedes saben, cuando asuma oficialmente el cargo que le será entregado por nuestro actual primer mandatario, doctor Rafael Caldera, como corresponde a una democracia consolidada, a una democracia seria, como es la democracia venezolana, ¿verdad? Aquí estamos presenciando el momento en que el ocupante del vehículo es acercado hacia la puerta, debidamente custodiado por la Casa Militar. Como ustedes ven allí, vamos a ver quién es el que va a salir por esa puerta. Lo vamos a tener, fíjense ustedes, nítidamente estamos al lado del automóvil. Ustedes a través de nosotros, al lado del automóvil que está haciendo su entrada, están, por supuesto, cuadrando la seguridad para hacer que entre por la puerta del Consejo Nacional Electoral. Eso está lleno de militares, de casa militar, de funcionarios de seguridad civil y, por supuesto, de funcionarios del Consejo Nacional Electoral que reciben al visitante. Aquí tenemos, la puerta del carro se abre y en este instante hace su aparición el presidente de la República, Rafael Caldera, que ahora es cuando viene llegando, nos había anunciado, llega el presidente de la República y está llegando en este instante a la puerta. Estaba simplemente tratando de abrirse paso esa caravana presidencial a lo largo de la calle Ayacinta, al Consejo Nacional Electoral. Lo ven ustedes allí llegando, ven el papelillo que cae desde arriba sobre la comitiva que lo va acercando, pues, entre custodia y prensa, televisión, periodistas de radio, todos allí tratando de hacer su trabajo y en este caso parece que la cosa se marcha ordenadamente y de acuerdo a lo previsto. Ahí está entonces el presidente Caldera entrando al Consejo Nacional Electoral para presenciar, como debe ser, la proclamación del presidente electo Hugo Chávez. Aquí lo tenemos, estamos ya en la parte de adentro. Recuerden ustedes que tenemos dos puntos de cobertura para ustedes allí, uno en la parte de afuera, otro en la parte de adentro, vamos a entrar junto con el presidente Caldera para que ustedes tengan una idea de cómo transcurre, pues, toda la situación dentro del Consejo Nacional Electoral en donde no puede haber más gente apiñada, no solamente afuera sino también adentro. Ahí la multitud pues ha llevado sus pancartas y después, como les decía, después de este acto en donde suelen ser actos protocolares, de manera que suelen ser actos cortos, es muy probable, de acuerdo a como está previsto, de acuerdo a lo que se nos ha dicho, allá ven ustedes a Rafael García Borges, a algunos de los miembros del Consejo Nacional Electoral que están, pues, comisionados para recibir al presidente de la República, Rafael Caldera, en la puerta del Consejo y tratar, como están tratando, de introducirlo dentro de la sede electoral. Ahí llega el presidente Caldera y comienza, pues, a saludar. Ahí están también algunos reporteros intentando abordarlo. Pero, como les decía, muy probablemente después de este acto Chávez debía reunirse este lunes 14 con el mundo industrial, con los industriales venezolanos. Y eso no va a ser posible porque es muy probable que él ya vaya, como está previsto, a Argentina. Va a visitar al presidente argentino para hablar sobre el Mercosur, discutir los lineamientos políticos para establecer metas precisas en los calendarios de la negociación. La única manera de superar los escollos técnicos que hasta ahora han demorado la integración, una integración que también ha dicho el presidente electo y su equipo, va a constituir un punto importante en la agenda para el próximo periodo constitucional. Aquí continúan ustedes viendo las imágenes en las afueras a la espera de la llegada del presidente electo Bochá de Frías, que debe producirse en los próximos minutos, en los próximos momentos, porque ya con la llegada del presidente Rafael Caldera, pues, todo está listo para proceder al inicio de este acto. Ahí ven ustedes que la cámara pilla a nuestra compañera Natalia Salas, que está cubriendo todo desde el lado de afuera. Y lo han hecho de verdad a la perfección. Hemos podido estar minuto a minuto, segundo a segundo, viviendo estos momentos, que son de nuevo históricos para el pueblo venezolano, para la democracia venezolana, para nosotros, también los medios de comunicación, que tenemos el privilegio y la oportunidad de poder llevarles a ustedes estas imágenes en un país tranquilo, en un país que ha dado un ejemplo de civismo, de solidaridad en libertad y de democracia plena al mundo, a Latinoamérica y al mundo. Esta oportunidad es, precisamente, otra más, para nosotros confirmar ante nuestros vecinos y ante los ojos del mundo que está pendiente de nosotros, cuál es la calidad que ha logrado la democracia venezolana. Vamos a ver qué nos dice Natalia. Natalia, ¿estás allí? Adelante. Exactamente, tú puedes contar, como ustedes, tú misma lo referías, ya se pueden ver las imágenes de todo lo que está ocurriendo aquí a las afueras del congreso. Ok, tenemos algún problema con el audio, tenemos algún problema, estoy dando cuenta que tenemos algún problema con el audio, lo vamos a resolver seguramente en los próximos minutos, pero mientras tanto, pues, estamos tratando de hacer contacto con Natalia, porque evidentemente, estando ella allí, nosotros tenemos esta visión tan magnífica que nos está dando esta eficiente cobertura de nuestra gente allí, en la parte de afuera del Consejo Nacional Electoral, pero evidentemente, estando allí, Natalia, pues, es una vivencia, pues, mucho más plena de lo que allí está ocurriendo. Aquí sí parece que ya se acerca la caravana que trae al presidente electo. Ya ven ustedes los motorizados que la preceden, motorizados de la Casa Militar, que conocemos como las moscas, los que van, pues, poniendo toda la atención y presidiendo, abriendo paso a la caravana presidencial. Ya vemos cómo los funcionarios, pues, de la escolta civil, de la seguridad civil, están anunciando, pues, que se acercan. Vemos los primeros automóviles de la caravana. Como les decía, esto corresponde plenamente a la llegada, seguramente, de Hugo Chávez Frías, que como presidente electo, pues, tiene también a toda la Casa Militar pendiente de su seguridad y de facilitarle, pues, su traslado a todas partes. Ya vemos cómo se está, como los momentos en los cuales estamos presenciando la llegada al Consejo Nacional Electoral con, además, una puntualidad y como corresponde al protocolo, después el presidente de la República inmediatamente ha hecho su entrada. No han pasado casi ni cinco minutos, diría yo, y ya está haciendo su entrada, pues, el sujeto y objeto de esta reunión, el proclamado nuevo presidente Hugo Chávez Frías. Vamos a ver. Entonces, vamos a presenciar el momento en que sale del automóvil y, por supuesto, pueden ustedes imaginar la euforia de la multitud. Ya la estamos recogiendo nosotros aquí en testimonios e imágenes. Vuelve a caer el papelillo de la gente que está postada en las partes superiores de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Allí, algunos reporteros han logrado llegar, ahí ven ustedes a Globovisión presente, pero, evidentemente, no va a ser el momento más tranquilo para que él pueda ofrecer declaraciones. Serán cosas de rutina, pero vamos a ver si podemos escuchar algo, ¿ah, Isa? Yo creo que podemos escuchar algo ya, ¿verdad? Hay problemas con el audio por la aglomeración de gente y la gran cantidad de personas que están haciendo lo posible por hacer que sea el presidente electo, mientras su gente, la gente de la Casa Militar, los funcionarios del Consejo, la Escolta Civil, la Seguridad Civil está haciendo lo posible por abrirle paso para que llegue cuanto antes, porque estos actos protocolares tienen sus tiempos. Ya habrá tiempo después de este evento que tiene que ser cumplido en este instante. Allí ven ustedes a Juvencio Pulgar, así como Rafael García Borges fue a recoger en la puerta al presidente Caldera, Juvencio Pulgar, es el encargado por parte del Consejo Nacional Electoral de recibir al presidente electo. Ya está entrando, fíjense ustedes con qué rapidez, porque saben que el acto tiene que cumplirse en el momento preciso, en el momento que está pautado, y después habrá seguramente toda la posibilidad para que los medios de comunicación puedan llevar ustedes las palabras de Hugo Chávez Frías, y el acto que va a tener lugar seguramente de acuerdo a como nos dijeron que estaba previsto en la Plaza Caracas, donde le va a hablar a toda esa multitud que ha ido allí para acompañarlo y para dar, como les decía yo anteriormente, una demostración más de civismo, de solidaridad democrática. Está entrando ya, ya se encuentra en el interior del Consejo Nacional Electoral, con Chávez Frías. Hay, como ustedes ven, pues mucha algarabía allá adentro que está siendo recogida por nuestras cámaras, el esfuerzo que está haciendo la Casa Militar para poder entrar al presidente electo a la sede del Consejo, pero sin embargo lo están haciendo bastante bien, fíjense ustedes con qué fluidez avanza, ¿verdad? Yesenia, creo que... Yesenia está allá adentro. Yesenia, ¿puedes escucharnos? Adelante. Bien, esto... En estos momentos está haciendo su entrada ante el Consejo Nacional Electoral el presidente electo de la República, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, quien en pocos momentos a las autoridades del Consejo Nacional Electoral en sesión oficial en un acto verdaderamente protocolar lo van a proclamar como presidente de la República. Observan ustedes en imágenes el caluroso recibimiento que se le da al presidente electo o es verdaderamente apoteósico los gestos de calidez que se le da al nuevo mandatario de Venezuela, quien regirá los destinos de la nación durante los próximos cinco años. En estos momentos está haciendo su entrada al salón de sesiones donde las autoridades del Consejo Nacional Electoral lo proclamarán. Hace pocos instantes también el presidente de la República, el doctor Rafael Caldera, también hizo acto de presencia y es la tercera vez que después de las elecciones presidenciales ambos mandatarios, tanto el mandatario saliente como el mandatario entrante, coinciden en tres actos. El primero que fue en el día, en el pasado miércoles, fue cuando Hugo Chávez Frías visitó el Palacio de Mirá. ...aquí en el Consejo Nacional Electoral, cuando Rafael Caldera... ...buenas tardes. Esta es una transmisión oficial del Consejo Nacional Electoral a través de la Federación Venezolana de la Televisión, directamente desde el salón de sesiones de nuestro máximo ente comercial, con motivo del acto de proclamación del señor presidente electo de Venezuela, Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, para el período constitucional 1999-2004. En este momento, el señor presidente electo, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, hace acto de presencia en este salón de sesiones del Consejo Nacional Electoral. A tal efecto, quedará con ustedes el doctor Rafael Parra Pérez, presidente de este supremo organismo electoral. Gracias. 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 Rafael Caldera. Estoy seguro va a resultar por un lado las Fuerzas Armadas fortalecidas y por otro pues en fortalecimiento de la gestión del presidente electoral. Gracias. Entonces muchísimas gracias al ministro de la defensa tito manio rincon bravo. Ustedes pueden ver entonces a través de nuestras imágenes la llegada ya del ministro a la sede del consejo nacional electoral. Pueden ver entonces la llegada del ministro general de división tito manio rincon bravo. En otras imágenes también estamos esperando por supuesto la llegada del presidente de la república... Gracias.